¡Fabio! 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 Muy incómodo por tremendo espectáculo, Rafael no tardó en enfrentarse a los retadores. ¿Qué va a decir? ¿Quieres saber qué es lo que va a decir? Rafa, Rafa, ¿qué quiere decir? ¡Uh! Le ha dolido. Escúchame. Ese coa, ese recado va para todo el equipo, especialmente para ti, que es lo que va a decir. Pero es tu único juego fuerte, ¿no? Te burlaste de tu único juego. Un juego de inteligencia o cualquier otro, tú no sirves para nada. Déjame terminar. Un recado para todos ustedes y para Michelle Solberg. ¿Viste la burla que me hizo, no? Entonces ahora aguanta. Rafa, Rafa, escúchame. Y los demás, un buen y todo. No, escúchame, Rafa. Se revaló, ¿no lo viste que se revaló? ¡Se revaló, Rafa! El canario sabe defenderse el suelito y logró caer una vez más al guerrero. Para empezar, el juego de inteligencia, si te crees que por decir cuatro refranes mejor que yo eres Linton, eres más tonto de lo que pensabas. No, pues no puedes decir tonto. Segundo, segundo, voy a decir una cosa, porque yo soy una persona aquí que sincera soy yo. En ningún momento me repalé, me burlé de ti. Y vete acostumbrándote porque me voy a reír en todas de ti. Es más, porque cada vez más a Rafael tuvieron el tema que caracteriza al garoto para celebrar el punto ganado. ¿Por qué no mejor celebramos al estilo Rafael con su canción? ¡Vale, dale! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mierda! ¡Por lo menos quedaste tú! ¡No! ¿Cómo es el bailecito? ¿Cómo es el bailecito? ¿Cómo es el bailecito? Sí, ya se cree que es importante el chico. Hay gente que es feliz así. Vamos a dejarlo con su michi y sus tres refranes. ¿Qué haces, mon? ¿Cómo lo ha arrastrado? ¡Pobrecito! He sentido piedad por Rafael Cardoso. De verdad, en este momento he sentido así con pasión. ¡Con pasión, Rafaelito! De verdad, yo estoy contigo esta vez. ¡Pero buena, Bostini! ¡Que me va la mal! Y otra cosa, Matías, buena, buena.